Alta reina del carmelo, vení cristianos a venerar. Celebremos las pinesas de su afecto maternal. Canta, canta la armerita a tu madre celestial, a la reina del amor del carmelo. A la estrella de los mares, Virgen Madre singular. Canta, canta carmelita a tu madre celestial, a la reina del amor del carmelo. A la estrella de los mares, Virgen Madre singular. El apostolado del rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de julio, mes de nuestra madre del carmen, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a María, reina y hermosura del carmelo. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Soberana Emperatriz de cielos y tierra, dulcísima Madre del Carmelo, a vos recurre en este mes de julio mi pequeñez y mi nada, implorando vuestra poderosa protección. Oh Madre de mi alma, vos que a los que visten el santo escapulario, habéis favorecido singularísimamente, reconciliándolos con vuestro Hijo Santísimo y mi adorable Redentor. Oíd mis ruegos, y concededme el aumento de mi fe, el aliento de mi esperanza, el fervor de mi caridad, la perfección en todas las virtudes, la gracia especial que solicito de vuestro maternal corazón. Amén. Dios que salve María, déjame bella amor, salve esperanza mía, salve la gloria de amor. Día trigésimo Santísima Virgen del Carmen, vos dijisteis a vuestro amado Hijo San Simón Stock estas palabras. En el escapulario os doy una prenda de salud eterna, el que muriere piadosamente cubierto con él, no padecerá el fuego eterno. No parece, oh Madre nuestra, sino que quisisteis dar a entender con esto al mundo, que vuestra orden debía ser entre todas la más privilegiada. A tal exceso de amor llegó vuestra maternal ternura capara con vuestros hijos. El que viste pues santamente vuestra celestial divisa, puede confiar seguramente que será del número de los predestinados a gozar de la gloria eternamente. Hacedme digno, oh María, de merecer tan grande dicha. La Virgen Santísima del Carmen y el quinto privilegio del escapulario Otra de las gracias que a los cofrades se les concede por el santo escapulario y por el ingreso en la cofradía, es la participación de todos los méritos y satisfacciones de la orden de los carmelitas, así calzados como descalzos. Qué consuelo para un cofrade en aquel día al que la iglesia llama de calamidad, de pobreza y miseria, cuando próximo a morir y teniendo por estricta y rigurosa cuenta, más todavía por no encontrar en sí con qué satisfacer a la justicia eterna, qué consuelo, repito, cuando acabando de morir vea la facilidad con que se arreglan sus cuentas, merced a las oraciones, misas, rezo del oficio divino, penitencias, vigilias, ayunos, privaciones y maceraciones que a diario se practican por los religiosos y religiosas de la orden y de las que se hace partícipe el cofrade en el momento de recibir el santo escapulario, cuando el padre Carmelita le dice Yo te admito a la participación de todos los bienes espirituales de la orden, como son los méritos y todo el caudal de buenas obras que se practican ahora y practicar una infinidad de santos, como son entre otros San Elías y San Eliseo, los Cirilos y Albertos, las Teresas y Magdalenas, con San Juan de la Cruz y cientos y miles de mártires, santos con méritos tales que si tuviéramos nosotros que ganar una pequeña parte de ellos, solo con nuestras obras nos costaría años y años de penitencia y vida ajustada. Ejemplo del día Un cofrade agradecido y una hermana de la caridad Refiere el Abad Moret en su obra titulada Ministerio Parroquial que con motivo de los Juegos de Aguas de Versalles regresaba a París en largo y lujoso tren multitud de personas que venían de presenciar tan magníficos juegos. Poco antes de llegar a París ocurrió una inmensa catástrofe ferroviaria en la que murieron centenares de personas, quemadas unas y aplastadas otras. Dos estudiantes de medicina lograron salvar su vida. Uno de ellos quedó con el cuerpo todo magullado, una pierna fracturada y un brazo de menos. Mas el otro estudiante salió de la catástrofe completamente ileso. Este acompañó a su desgraciado amigo al hospital y asistió a su primera curación. Después de ella y hondamente impresionado por el recuerdo del espantoso peligro de que se había librado, temblando de susto y con voz entrecortada, hubo de hablar a una hermana de la caridad en los siguientes conmovedores términos. Hermana, no voy a recomendar a usted a mi pobre amigo para que vele por su salud, pues ustedes son tan buenas que lo hacen con todos. Lo que sí les suplico con toda mi alma es que le ponga a usted un escapulario del Carmen. Mire usted, hermana, yo soy cualquier cosa, pero yo llevo el escapulario y estoy persuadido de que Él es quien me ha salvado. A la Santísima Virgen del Carmen debo la vida porque yo he sido el único que me ha salvado entre todos los que íbamos en mi vagón. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estrella del mar, conduce nuestra barquilla en la noche oscura del destierro hacia las playas luminosas de la patria. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina del cielo, que un día junto a ti gocemos en la eternidad y proclamemos la grandeza del Señor porque el Poderoso hizo en ti maravillas. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del santo rosario, rezadlo a diario, reza. Así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Ave María, 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 Ave María para siempre. Lerisilla, por amor a la Virgen del Carmen, hoy mortificaré los sentidos. Lerisilla, por amor a la Virgen del Carmen, hoy mortificaré los sentidos. El infinito amor de madre que a cada instante nos demuestras, acoge benigna nuestras oraciones y preséntalas por tu divina mediación a Dios nuestro Señor, para que infunda en nosotros su gracia, nos dé fortaleza para combatir las malas tentaciones y llenos de arrepentimiento de nuestras inmensas culpas, nos haga dignos del hermoso perdón y bendecirle y alabarle por toda una eternidad. Amén. Es el santo escapulario de nuestra Reina, Iris de Paz, que nos brinda en los peligros su cariño maternal. Canta, canta Carmelita a tu Madre Celestial, a la Reina del Amor, por tu candelo, a la estrella de los mares, Virgen Madre Singular. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio mes de julio, mes de nuestra Madre del Carmen, en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton, familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima del Carmen. En medio de la noche llegó una luz y con palabras suaves te dijo, no temas pues de Dios. Has encontrado el favor, llena de gracia, alégrate, pues madre de un varón serás, Emmanuel se llamará, su reinado no terminará. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá el corazón, te cubrirá con su amor.